Hola Panamá, Sanligola Depositando la pelota de indiscutible Allá por el rumbo de El Central Así que bueno, con dos outs en la pizarra Llega a la primera Juan Salas a Fernando Pérez Trabajando con Alan Córdoba, el toque de pelota Está capturando la esférica, Iván Salas El tiro para la inicial no va a llegar a tiempo Excelente el toque de pelota que está haciendo el panameño Córdoba, aquí en el toque Otra línea suavecita rebasando la posición que guardaba Castro No se para, Burguá por segunda y va a llegar hasta tercera Corredores en las esquinas, imparables espaldas Para mañana con Solano Línea en la pelota de hit, va al jardín izquierdo Segundo imparable de Córdoba Ha llegado el tercero Tercer hit para los naranjas Y lo van a intentar en el empate en esta cuarta entrada Una buena vibra Y hoy queremos sorprender Estamos cambiando para ser Para estar mucho más cerca de ti Y darte lo mejor Ahora somos Farmacias Isa Aquí Alan Córdoba Sacando una candente línea hacia la pradera central Partiendo en dos el diamante Y los naranjeros están a bordo con el primer imparable de la tarde A Fernando Pérez Aquí al fin naranjeros consigue una carrera Y ahora es Córdoba que pega el imparable al jardín derecho Anotan una Detienen por la tercera a Dominic Brown Y en un abrir y cerrar de ojos Y te decía Déjame checarlo Porque Meneses en esta campaña de Liga Mexicana del Pacífico Sigue siendo el mejor primera base defensivo Gran toque de pelota de Córdoba Un tiro algo desviado a través de Joey Meneses Un tiro certero no lo saca